hola que tal amigos nos encontramos en una nueva edición de este curso de cómo hacer una página web como anime.flb pues previamente habíamos visto en los otros vídeos que hemos creado un diseño muy muy básico de la barra de navegación el contenido y el sidebar pues hoy terminaremos de hacer como tal el contenido con lo que se refiere al sidebar y contenido principal también diseñaremos el footer que es el pie de la página pues no siendo más pues vamos a continuar con lo que habíamos dejado en la otra lista de vídeos comencemos hayamos quedado en que teníamos esto no y aquí tenemos el footer perdón el sidebar vamos al código y nos encontramos con esto ok si seguimos la línea del div que está aquí que tiene la clase que tiene el container todo esto justo al final o sea después de esto le damos un espacio y escribimos otro otro una etiqueta de html 5 llamada footer y definimos la clase footer con un div con la clase container y dentro de esta clase container vamos a colocar un span o mejor coloquemos un h5 un h5 seguido de un span en este h5 colocaremos todos los derechos derechos reservados y colocamos aquí en este span anipelex en este caso el caso en la página que ustedes quieran como se llame su página o lo que quieran colocar pues justo aquí vamos a definir la clase footer y aquí voy a comentar esta zona para saber que este es el footer y aquí voy a colocar pie de página defino aquí footer y entre este footer voy a colocar un background color de color vamos directamente a google y buscamos paleta de colores de colores html y vamos a este aquí vamos a elegir rápidamente los colores que queremos yo quiero un color un poco más claro por ejemplo un color como este me interesa este color copio el código hexadecimal numeral el código hexadecimal punto y coma y le voy a colocar un padding un padding top de 10 píxeles con un padding bottom de 10 píxeles el padding simplemente es el relleno que tiene por decirlo así si ven aquí está todo esto como verán ahí está todo esto ahí está se nos creó este pequeño footer si se dan cuenta ahora aquí tenemos este footer vamos a darle la propiedad color que viene siendo el color de las letras que van a ir dentro yo le voy a dar el color blanco que en este caso es 3f veamos si se nos cambia ahí está color blanco saben pensándolo bien me gustaría que el footer sea de este color mejor del color de la página para que no se vea tan variado y tenga mucha contaminación visual por decirlo así voy a darle el color este que está aquí a ver quiero la barra quiero este color que está aquí el 2 y lo voy a cambiar por este que está aquí veamos si fuimos capaces de cambiar el color en efecto ahí está el color ahora lo que tenemos que hacer es que le vamos a dar una clase a este spam que se va que va a ser nm yo le voy a poner la clase nm veamos nm nm logo nm footer por decirlo así que coloco el nombre del footer suprimido punto esto y le voy a colocar aquí font weight volt y le voy a dar que tenga eeeh que tenga font size o sea un tamaño de unos 28 píxeles veamos quiero saber cuántos son 28 píxeles o cuánto más o menos me lo da si es muy grande lo quito no demasiado grande mejor no le coloco ningún font weight más bien saben que que me que me provoca hacer que cuando pase por encima de ello por ejemplo aquí voy a poner un hover o sea hover es una una propiedad de css que me que me permite que cuando el mouse pase por encima presente algún evento veamos yo quiero que cambie de color y me lo muestre numeral f5 f5 o sea así veamos si fuimos capaces de hacerlo no cambia mucho el color ya que es un color parecido a este que tenemos aquí pero veamos si como tal por ejemplo pongamos lo negro negro es básicamente tres ceros yo creo que no está funcionando ahí está si cambia pero nosotros queremos que no sea negro quiero que sea un color vamos a ir un momentico a la paleta de colores un color más o menos así que resalte que se note que tenga presencia y ahí está ok ahí está bueno ya una vez que tengamos esto vamos a continuar con lo que es el sidebar que lo tenemos olvidado aquí está sidebar padding y vamos a colocar en este sidebar nombre de por ejemplo anime o película del día película del día película del día ahí está y vamos a colocar en el h3 donde está aquí vamos a colocar una clase voy a ponerle una clase que se llame border border title voy a colocarle vdr title y esta clase la va a tener este h1 este h1 que está aquí la va a tener que más la va a tener este h1 que está más acá arriba también la va a tener y sbdr title punto vdr title va a tener una clase border bottom de un pixel pero sólido de color vamos a colocarle un color un tanto oscuro que no sea tan más o menos así que no sea tan oscuro y le damos punto y coma y actualizamos la página y aquí tenemos el border bottom que queríamos el border title bueno no nos está mostrando el border title en ah bueno la hemos embarrado y de que manera copiamos la que no era es esta aquí últimas series aquí y h1 aquí actualizamos y ya tenemos como tal el espaciado este que se nos muestra aquí la rayita bueno entonces como ya tenemos eso pasamos a lo que viene siendo la creación bueno primero vamos a ir al post vamos a poner un border un border de un pixel sólido que sea de color por ejemplo de color un tanto más oscuro que el f5 que le hemos puesto vamos aquí f5 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 le damos enter nos muestra esto vamos a tomar f0 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 y en ese border del post vamos a ponerlo a ver que resultado nos da necesito que se vea más oscuro de lo normal así d d d veamos si funciona como tal ahí si nos da los resultados que queremos exacto ya se ve un poco más notorio ahora ese mismo ese mismo border se lo vamos a poner al sidebar y listo ya lo tenemos un poco más optimizado bueno ahora pasamos a crear lo que viene siendo lo que va dentro de esto y en este caso nosotros necesitaremos evitar aquí en el post entonces va a tener un title p va a tener un title de un h4 en el thumb va a tener una img y aquí un loren ipsum un loren ipsum ahí está entonces este loren ipsum que está aquí veamos como está tenemos esto por el momento un loren ipsum veamos vimos que se nos puso esto que está aquí se nos puso en este pequeño bloque veamos post 80 bueno ya veremos por qué se nos puso así por el momento concentrémonos en el en lo que debemos ah bueno tenemos un pequeño error aquí así está bien está bien está bien bueno en este title vamos a colocar aquí por ejemplo Thor a ver qué sucede Thor bueno tenemos eso o también podemos poner aquí Thor podemos poner en el thumb veamos una img no tengo tengo que descargar una imagen de rapidez aquí me perdonan Thor no de rapidez vamos a abrir la página de getboostrap getboostrap en components y vamos a descargar una miniatura de rapidez que la necesitamos para este video qué pena con ustedes amigos descarguemos descarguemos esta que está bastante adaptable descargamos esta guardar imagen como htdocs htdocs haciéndola en la página img y aquí colocamos Thor guardar y listo aquí vamos a colocar en en thumbnails tenemos esto que está aquí que se me había olvidado comentarles tenemos esto que también está aquí por ejemplo podemos usar esto que está aquí o pueden sirva bien hacer sus propios nosotros vamos a construir nuestros propios thumbnails bueno tengamos esto Thor y vamos a utilizar rápidamente img slash thor punto jpg le damos de rapidez si ese es el formato que tiene Thor vista esto se lo recomiendo bastante que pongan en vista esto que está aquí que es el o sea que le coloquen el nombre del formato porque es de mucha ayuda ya que ustedes son futuros programadores junto a jpg bueno vamos a ir actualizando a ver que tenemos y tenemos esto que está aquí bueno se ve feo lo sé pero ya poco a poco lo iremos corrigiendo vamos a ir al post un momento y colocaremos aquí como tenemos un width de 100 píxeles vamos a colocar un height de unos 200 píxeles no quiero que sea tan grande vamos a colocar un border de un píxel sólido de color de color de 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 este que está aquí voy a colocar el mismo para que resalte bueno ahí está bueno vamos a colocarle aquí un width de 200 de 200 píxeles a ver de 200 está bien justo aquí en imagen vamos a colocarle una clase que va a ser img responsive esta clase es propia del framework de bootstrap si ven que se puso se adaptó totalmente al contenedor por el momento no vamos a tener nada aquí como tal vamos a tener simplemente eso que está feo así que no se preocupen entonces que vamos a hacer vamos a colocar en el post la la clase clearfix para que me respete los márgenes clearfix artículo artículo exactamente bueno vamos a colocar en aquí ya no yo en estilos width height vamos a borrar un momentico el height exacto ya se acomodo como ya está como debe ser veamos ahí está ahora vamos a tomar este lore en ipsum que está aquí y vamos a borrar para que no se vea tan feo entonces que vamos a hacer en el tor vamos a cambiar el h4 por un h3 a ver como se ve ahí se ve mucho mejor tor loreen ipsum en el sinopsis vamos a colocarle justo después de del post vamos a colocar la clase sinopsis vamos a crearla sinopsis y va a tener un margin de 10 píxeles así 10 píxeles bueno mucho mucho como lo pusimos demasiado 5 exactamente bueno chicos ahí está como lo queríamos tor ahora mientras tanto vamos a duplicar este artículo 3 veces a ver como queda ah bueno embarrada que gran embarrada bueno últimas series tenemos que duplicar el div el div de post y hacemos esto y nos queda así pero como hacemos que nos quede de largo fácil nos vamos al post ponemos display inline block y en el post display block creo que nos equivocamos en algo creo que nos equivocamos en algo bueno eh que está pasando se nos colocó hace un momento así bueno que más da no importa bueno donde está inline block block y aquí colocamos inline block creo que lo invertí así ahí está igual lo tenemos así pero estamos está como muy pegado chicos muy pegado entonces que vamos a hacer en el post justo aquí vamos a colocar un margin un margin un margin right de unos 10 píxeles a ver que tal se ve si es mucho la reducción es así 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 entonces que vamos a hacer también vamos a añadirle un margin ese margin vamos a añadirle un margin left de lo mismo 10 píxeles exactamente vamos a darle un poquito más para que quede totalmente centralizado bueno creo que nos pasamos coloquemosle 15 bueno así está mejor 15 píxeles y tenemos más o menos nuestro apartado de últimas series películas o ánimos publicados y se nos va a ver así ah bueno nos falta el margin bottom nos falta el margin bottom que va a ser de 20 píxeles vemos como se ve se ve todavía como muy pegado no se bueno no le no le gastemos tanto tiempo a esto después de todo es una página básica y ustedes lo verán y harán su diseño más detalladamente bueno ahora vamos a colocar donde están los últimos videos publicados post aquí en h4 vamos a colocar tor capítulo 1 por ejemplo y en el thump vamos a colocar img slash tor punto jpg utilicemos la misma exactamente vamos a cambiar la clase para que no se nos vea así voy a utilizar aquí img la clase img responsive img responsive el cif exactamente así tor capítulo 1 bueno eso sería todo si ustedes quieren pues le pueden colocar aquí alien center creo que es así que se centra ahí está alien center todo el capítulo 1 y si quieren pueden añadir en el post este por ejemplo duplicarlo y colocar un hover y darle como tal un background color de por ejemplo o sea solo para que lo vean no voy a colocarlo solo para que lo vean un ejemplo si ven que cuando pasen pues toma ese color si ven exactamente eso es lo que yo quería decirles ahora vamos a colocarle a bueno dejámoslo así por el momento ya tenemos más o menos como es el post entonces duplicamos el post este perdón estamos acá arriba duplicamos el post el div que está aquí con la etiqueta post una y dos nos queda así y ya tenemos algo un poquito más enriquecido aquí en película del día por el momento vamos a configurarla en el content site como esperamos un div con la clase por ejemplo site site day por ejemplo clases locas aquí pero bueno y voy a ponerla enseguida acá punto así exactamente voy a colocar un border un pixel sólido con el color de de exactamente y ahí se nos puso y justo acá vamos a poner un h1 perdón estamos trabajando con un h3 estoy mal así y le vamos a colocar tor en este h3 ah caramba vamos a colocarle un div una clase tom y aquí la etiqueta img con la clase img responsive aquí lo mismo img slash tor punto jpg y aquí otro div con la clase sinopsis y aquí un p con la clase text justify que viene de bootstrap y un loren ipsum vamos a cortarla que esto está como muy grande así y más o menos nos quedaría como lo ven aquí entonces que haremos en el site este por ejemplo tor aquí le vamos a aplicar un alin eso se puede hacer también en en el allá pero directamente en los estilos pero lo voy a hacer aquí a la machota como le dicen se ve como más elegante colocarlo en la hoja de estilos pero lo voy a poner aquí no estoy haciendo un blog una página web profesional pero más o menos es una página web básica así sería más o menos como se vería nuestro blog bueno amigos esto ha sido todo por hoy ya veremos más adelante como hacer una que otra cosa veremos cómo se hará el apartado de la publicidad para que no estorbe y pues espero que les haya gustado el video recomiendenselos a sus queridos amigos que estén aprendiendo un poco sobre diseño básico no voy a decirles que soy el experto en diseño pero más o menos apoyo a la causa que tengan excelente noche y chau 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 chau